Lo primero de nosotros ante todo es solidarizarnos con la familia y los amigos de Joaquín porque bueno, se habló de una demora muy grande en lo que la ambulancia que llegó hasta el lugar que fueron 20 minutos, nosotros aportamos los datos de la estadística de lo que queda registrado por GPS desde la central y bueno, los tiempos fueron excesivos, fueron 13 minutos la llegada la primera llamada que denuncia los disparos ingresó a las 22.54 y el móvil se despachó 3 minutos después cuando realmente se comprobó que eran los disparos certeros ¿Dónde estaba el móvil en ese momento? El móvil ese estaba en el hospital Alberti, pero bueno, la demora fue de 13 minutos que despachan al móvil hasta que llega al lugar porque inconvenientes técnicos que tenía el móvil que no podía ir a más de 40 kilómetros por hora ¿Qué problemas tenían? ¿Mecánicos? Mecánicos, o sea, perdía el gas hoy, hace más o menos prácticamente 20, 30 días que el personal viene dejando el registro en cada hoja de ruta que toma el móvil, todos los desperfectos que tienen, pero bueno ese móvil inclusive lo habían llevado a uno de los talleres privados ese día se lo habían vuelto a entregar, pero bueno, el desperfecto seguía y no avanzaba más de equivalente a kilómetros por hora Después de que encuentran a Joaquín, van a Leca y también van con el mismo auto Exactamente, exactamente porque en ese momento el único móvil disponible que tenía la ciudad era ese móvil para cualquier emergencia ¿Cuánto hubiera tardado si el móvil hubiera funcionado correctamente? Mirá, generalmente los tiempos nuestros no exceden a 7 u 8 minutos más o menos en una emergencia son los tiempos que realmente tardamos en una emergencia se puede exceder un poquitito más por las distancias, pero más o menos realmente los tiempos que manejamos son esos Estamos hablando de una ambulancia que estaba muy cerca del lugar Exactamente, exactamente, pero bueno, los desperfectos hicieron no solo tanto para la llegada al arribo del móvil al lugar, como para llegar hasta Leca esos tiempos, bueno, por la velocidad que iba ese vehículo ¿Todas las móviles están así en esa condición? No en esa condición, pero la gran mayoría sí, la gran mayoría Nosotros hace años que venimos denunciando la falta de móviles No, el ánimo está por el piso prácticamente del personal porque vos calculás que diariamente se nos golpea y esto prácticamente funciona con el empeño que le pone cada profesional, cada empleado para que siga adelante y trabajamos con las condiciones que tenemos Podríamos trabajar mejor, dar otras opciones para trabajar y todo pero bueno, seguimos laburando con lo que tenemos Por eso lo que denunciamos y pedimos herramientas de trabajo No estamos pidiendo un aumento, estamos pidiendo herramientas de trabajo para laburar mejor y brindar un servicio mejor